De la calor se está quitando la camisa, poquito a poco se bajó el pantalón Yo tengo algo peso que tú tienes ahí, te lo voy a dar cuando comience el demo Dale, tírate al medio, dale hasta abajo y sin miedo, pégate más y pa'l suelo Dale, tírate al medio, dale, tírate al medio Dale, tírate al medio, dale, tírate al medio Quieren que te toque el manguiñau de garrion Minaza terrorista, murió explosivo a la vista Hay una vez conchito en la vista, ni quien no resista Ni llega a la calle que está lista, y la superpotencia es tan invista Métale ahí, te voy a dar con el automático Métale ahí, que voy pa' dentro en modo táctico Métale ahí, tírate al medio, tírate al medio Métale ahí, te voy a dar con el automático Métale ahí, que voy pa' dentro en modo táctico Métale ahí, tírate al medio, pégate más y pa'l suelo Yo te estoy esperando mal, dale, tírate al medio Métale ahí, te voy a dar con el automático Métale ahí, que voy pa' dentro en modo táctico Métale ahí, tírate al medio, tírate al medio Métale ahí, te voy a dar con el automático Métale ahí, que voy pa' dentro en modo táctico Métale ahí, que voy pa'lante sin miedo Métale ahí, tírate al medio, tírate al medio Métale ahí, 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 tírate al medio, tírate al medio Métale ahí, tírate al medio, tírate al medio, tírate al medio Y el calor se está quitando la camisa Tampoco se bajó el pantalón Yo tengo algo, beso que tú tienes ahí Te lo guarda cuando comienza el desmo Tic, tic, tic Tic, tic Tic, tic Tic, tic Tic, tic Tic, 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 tic Tic, tic 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 Tic